Mi trabajo es tradicional, siempre es para nosotros mismos, para las hijas, para las nietas. Cuando me piden que haga para una corona, entonces pues si tengo tiempo me pongo a hacer. Y ese tejer es muy bueno, está tejiendo la vida, el pensamiento de uno. Un primo se casó con una señora que tejía muy bien y esa señora era muy buena gente. Un día se me ocurrió decirle, vea por favor, porque no me enseña a urdir una faja y yo le hago unos 100 huecos para que siembre la mata de barbacuano. Me iba indicando con toda la paciencia y ya le aprendí a urdir, a armarlo, a comenzar a tejer. No voy a decir que inmediatamente aprendí, pero el dibujo sí me salió. Y de eso pues comencé a practicar nomás. La simbología la aprendí antes de eso. Yo conocí a una ancianita y entonces ella comenzaba a contar, esto se llama así, y este tiene este cuento. Este es el volcán, este es la culebra que se comía la gente. Para mí es como la historia de aquí de Sibundoy. Pues en ese momento yo jamás pensé que lo que ella me estaba contando podía tener algún día como un valor. Yo cultivo maíz, cultivo cunas, ayacachas, tomates, para poder mantenernos. Porque solo comer tejido, nomás uno no le alcanza a vivir. Esta es mata de frayjoa. Y esta es mata de naranjilla, los chilacuanes, el aguacate. Este también es el remedio para poder prepararle para que nunca le falte cualquier peso. Yo tejo de todo, hago chuanas, individuales, cojines, chalecos, los chumbes, las mantas. El chumbe es la que tengo puesto, las bajas anchas, que nos colocamos para poder sostener la manta. Pues yo desde muy pequeñita, tal vez de pronto de cinco años, comencé a hacerle daño a mi mamá y tejido que tenía. Se iba de compadre a las fiestas y mientras no estaban yo era muy dañina. Y por dañina me sabían dar juete, porque por allí yo creo que desde la edad de muy pequeñita, pues ya tenía ideas de comenzar a trabajar o a mejorar y subirse a mi mamá. Es la satisfacción grande que del tejido que Dios me ha dado a ese don tan grande, que solo a mi Dios le agradezco, porque soy partera. Soy, les arreglo las visiones y soy médica, reconozco las enfermedades y conozco muchas plantas para poder defender a la comunidad. ¡Gracias! 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 Y a la urbilla. Y a la urbilla. A lista las huascas, las medidas, el metro, las varitas y empieza a urdir. Este negro significa la madre tierra. Este el blanco, que somos bien pacíficos. El azul, que tenemos muchas fuentes hídricas aquí en nuestro valle. El rojo, que derramaron mucha sangre nuestros antepasados. Nunca pensé que esas historias eran muy valiosas, simplemente por curiosidad las investigaba yo. Es una artesanía muy bonita y es única. Y esto es todo, como usted habrá visto, no es hecho a máquina, todo es a mano. Hasta el último detalle, todo es a mano, no es que se utilice máquina. En mi niñez, yo sufrí muchas humillaciones por saber mi dialecto, mi cultura. Me siento hoy en día recompensada, porque no perdí mi dialecto. A pesar de tanta humillación, no perdí mi dialecto. Ni mi pensamiento y siempre viví luchando de que era indígena, e indígena hasta morir. No es que el indígena no se hace, es, ¿no? Hasta morir. Los invitamos a que nos visiten aquí en el Putumayo, en San Francisco, que también todavía existimos los artesanos, los propios Camantxá. Y vengan a visitarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!